¿Cansado de jugar solo o simplemente quieres ser mejor en el juego? Pues te vengo a presentar Paradox Empire, la comunidad latinoamericana más grande de Victoria 2 y demás juegos de Paradox como Crusaders Kings 3, etc. Únetenos, te dejo el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el video. Ok, decimos cuarta guerra con Estados Unidos para sacarle un estado más. Cada vez... voy a sacar a Alaska, mismo que la broma este paso. A Colombia, bueno, a esta cosa solamente serían los territorios estos de acá de Pastaza. Así que no puedo firmarles la guerra por separado. Bueno, la decimocuarta guerra contra Estados Unidos. Vamos a embayar. Vamos a estrellarnos como apoyos en cabeza. Vamos a hacer una invasión a gran escala al poderosísimo Perú. Oh, desbloquearon las grandes guerras. ¡Buah! Me fundaron acá. No puede ser. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me están matando! Bueno, la verdad es que se veía vendida. No sé por qué no lo vi vendida antes, amigo. De hecho, está la batalla aquí. ¡Oh, my God! Desaparecieron todos. No puede ser. Casi. Ups. Digamos que... Ups. A ver, vamos a ver qué le tuvimos a la bus ahora. Pensilvania ya no se puede. Los vamos a dejar sin industria, esta gente, amigo. No, no se puede pedir a Alaska. ¡Ah! ¡Sí se puede pedir a Alaska! Ahora, ¿cómo le haré para invadir a Alaska? No sé. Igual invadir a Estados Unidos ahorita es fácil, amigo. Se lo hace caminando y ya. ¡Oh, my God! ¿Por qué no me doy cuenta, amigo? O sea, tengo la batalla aquí. ¿Por qué no la vi? ¡Uy! Estoy... Perdí ahí muchas brigadas, eh. No puede ser. ¡Oh! Caía top 12. Un loco. ¡Oh, my God! Rusia. Pero... ¿Por qué Rusia que este juego está tan fuerte? Está atacando... ¡Oh, my God! Me comió un atrincharamiento de menos 16. ¡Dios santo! Me dolió. Vale, terminamos de ocupar Perú y creo que voy a mandar unas cuantas brigadas hacia arriba, eh. Vale, ya le sacamos con esto la alianza con el Reino Unido. Y ya luego le podremos declarar la guerra más fácil. Vale, este... Estas ya son las últimas provincias que quedan por invadir. De aquí supongo que me quedaré dando vueltas con... Oh, los agarré. No puede ser. No sé que no los iba a agarrar. Este... Este... Este aquí lo considero bastante secundario. Esto es algo que puedo perder. ¡Oh, my God! Fue una masacre. Imagínate... Imagínate... Imagínate con Cacafo así, boludo. Imagínate jugar con Cacafo así. Imagínate jugar las eliminatorias de con Cacafo así, boludo. Debe ser... Debe ser cuanto menos interesante, eh. Libera a México para que al menos haya un partido. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La decisión más importante, amigo. Para que haya un partido. Para jugar la final de la Copa Oro. O sea, todo el torneo es la final, eh. Vale, gracias. Canal de Panamá. Ahora este es el canal de Suez. El de Panamá. Ah, todavía... Todavía ni siquiera construyen el canal de Suez. Amigo, ¿pero qué coño está haciendo Europa? ¡Oh, my God! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! Tengo 400k de deuda. Increíble. Incredible. Recién caí en cuenta, amigo. ¿Alguien avísame, boludo, que no tengo plata? Porque yo siempre estoy con eso de que siempre tengo plata. ¡Oh, está muy lejos! Es que, no sé si a ustedes también les pasa, pero invadir a Brasil me da una pereza, amigo. Sobre todo el Amazonas. Literalmente, literalmente es algo tipo... ¡Cuatro años para pasar de aquí a acá! Me da una pereza. ¿Alguien me explica por qué la capacidad de ataques con gas está en la tecnología de industria? También te digo, la administración podría ser mejorable. Bastante mejorable. Ahora que me acuerdo... Yo había puesto... Yo había puesto estos cosas en burócratas. A mí me dijo... ¡8% de burócratas me olvidé! ¡Ah! Vale, ok. Ya no tienen la alianza. Removemos la esfera. Ok. Me olvidé de un pequeño detalle. Ah, vale. Están en opuesto. Ok. Adquirir todos los cores. Golden Circle. Aceptar. Listo. Acá se apeteen. Vamos a invadirle. Ya que estamos, amigo. No, esto es lo que me da pereza de invadir Brasil, amigo. Veinte minutos para moverse de ciudad en ciudad, amigo. Pide hacerlo Puppet. A ver, vamos a ver. ¿Se puede hacer Puppet esta cosa? Make Puppet. ¿Cuánto cuesta? 85. Y este de acá cuesta 1. Así que... Sí podemos. Genial. Ahora tienes que invadir todo Brasil. Disfruto de tu tortura. Bueno, sí, la verdad. Ahora que lo dices. Me dejé baitear por ustedes. Voy a decirlo de alguna manera. Eso fue un bait que me comí a propósito. Y Brasil no es que sea especialmente... O sea, no es difícil de invadir. O sea, no... Sí, no es difícil de invadir. Lo que pasa es que es muy grande. Y sí, es bastante tor... O sea, esta brigada de aquí está desde el inicio de la guerra moviéndose. Por fin se mueve. Dios santo. Por fin llega a un lugar. Bueno, vamos a atacar. Ya que no tienen tecnología. Y este de acá lleva 20 minutos también moviéndose. Está desde el inicio de la guerra. ¿Sabes qué? Te voy a matar abajo. Oh, ganamos la batalla. Entonces no hay necesidad de irnos tan lejos. Joder. Ahora, me doy la vuelta y demoro otros 40.277 años en ingresar. Oh, también te digo... Bolivia creo que se viene un poquito muy arriba, la verdad. Ah, Bolivia, liberación del Mato Grosso. A ver, Bolivia me dará acceso militar. Aceptan. Excelente. Gracias, Bolivia. Ahora sí, por darme acceso militar, te voy a dar una pequeña ayudita. También te digo, Bolivia hace un ratito no tenía mar y ahora resulta que tiene arica. Espero sangre del futuro no sufra al editar la interesantísima invasión de Brasil. No la voy ni a poner. No la voy a poner. Olvídate que voy a poner esa cosa. O sea, lo que pasa, lo que más me da pereza es que... O sea, es muy grande. Pero lo que más me da pereza es que de provincia en provincia se demora mucho. En cambio, hay otra... Por ejemplo, Argentina es muy grande. Pero si ves que tiene provincia cerquita, entonces vas invadiendo, invadiendo, invadiendo. En Brasil no vas invadiendo... Bueno, acá en el sur la verdad es que sí, las provincias son más grandes, pero igual. Es muy grande también Argentina, pero no es la misma pereza de Brasil, amigo. Vamos a Rio de Janeiro una vez estoy harto. A menos por acá sí hay ciudades cerca, amigo. Aunque me hubiera gustado bastante que... Ah, vale. Esto fue lo que liberó del Mato Grosso. O sea que... O sea que Bolivia sigue ganando la guerra. Ahora que Bolivia ha ganado la guerra... Bumbara, bumbara. Ahora que Bolivia ha ganado la guerra... Rumbara. No me acuerdo cómo era. Volveremos a empezar, tomaremos arica, tómalas y un día, tómalas y un, dos... Amigo, ¿por qué a veces me invento cosas tan random, amigo? Este es un... Es un efecto secundario de invadir Brasil, amigo. Empiezas a adquirir sustancias consumidas en el Amazonas y... Aguanta, ¿por qué la primera potencia mundial en ejército está movilizando contra qué? Está movilizando contra Headjazz y Saidi. ¿Me estás diciendo que... Me estás diciendo que tienen 541 brigadas y están movilizando contra Headjazz y Saidi? A ver, vamos a ver el estado de Headjazz. Dos de ejército tiene, amigo. Y Saidi. Tiene cero. ¿Por qué movilizarías contra esto? A ver. ¡Pua! ¡Gracias! ¡Gracias! Iba el 60%. Estaba a punto de llorar. ¡Gracias! Ya me estaba sintiendo mal, amigo. Ya me estaba mareando. ¡Gracias! Vamos a agarrar todo lo nuestro. Muchas gracias. Solo dos ciudades de mierda, amigo. Qué triste. Ahora que lo pienso, ¿cierto, no? Nuestra capital es La Habana. Ok. Nos vamos de un viajecito a Francia. De todas maneras, a uno siempre le hace falta esos viajecitos a Francia. Nos vamos a salir de Europa. Y, bueno, ¿puede salir bien o puede salir mal? ¿Puede salir más mal que bien? Pues sí, la verdad. Quiero sincero, sí. Hubiera estado un poquito interesante que a alguien se le ocurriera que sea buena idea organizar el ejército un poco antes de meterse. Un poco. Un poquito. Un a little bit antes de meterse. Así que cuando le declaramos la guerra a Francia, adquirir todos los cores y los vamos a invadir a Europa. Europa, que es el lugar donde exactamente no tenemos cores. ¿Los franceses se dieron cuenta de que realmente los estamos invadiendo, amigo? ¿No han asomado? Ah, vale. Ya empezaron a asomar. Ok, excelente. O sea, respétate, amigo. O sea, respétate mínimo, ¿no? O sea, respétame y respétate. También te digo, va a estar un poco complicado mantener esta invasión. Así. Vale. Ya tenemos una batalla de cuatro. Ahora sí. Ahora sí. Llegó el momento del sex. Vale. Ahora tenemos que ir a encerrarnos nosotros mismos a Bretaña. Hacemos la táctica una y otra vez sin parar en Bretaña. En Bretaña tenemos que auto-encerrarnos y hacer la táctica una y otra vez. Ah, cierto. La guerra de Etiopía. Me he olvidado completamente de la guerra. Vale. Ok. Acá, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de la táctica del inventor del sex. Ahora les voy a enseñar cómo funciona la verdadera táctica del inventor del sex. Joder. Aunque esto va a estar un poco complicado defender estos 50k de aquí. Me debió haber esperado, la verdad. Sinceramente. O sea, igualmente voy a ganar, va, pero me debió haber esperado un poco. Porque ahora me voy a desgastar más de lo que pensaba. Porque, claro, ahora hay 90k de aquí. Interesante. Me debió haber esperado. Me debió haber esperado. Ahí la cagué. Fue una mala jugada esa. Me precipité demasiado. Porque, a ver, si esperaba que invadir este de aquí ponía 40k de aquí y aquí, bueno, me iban a... Tal vez si me entraban en batalla sería una doble batalla, ganábamos eso. Vale, tenemos que encerrarnos aquí. Y si nos entra en una batalla, metemos todo. Sí, esto tiene que ser una constante. Aquí es todo o nada. Ok, ellos ya no tienen visión de esta cosa. Por lo que se precipitan a un ataque ahí. Excelente. 170k. Bueno, tocó meter todo. Ahora, luego cuando empiecen a dividirse aquí, van a empezar a migrar todo el ejército hacia afuera. Ahí es cuando comienzo a brillar yo. Eso sí, me hubiera gustado tener mucho esto, ¿eh? Y ahora cuando comiencen a salirse todo esto de aquí, volvemos a encerrar. Por ejemplo. Y así empezamos a formear francés. Vale, entonces aquí continuamos con nuestra masterclass. Y nos dividimos hacia adentro. Entonces este de aquí está encerradísimo. Ahora luego divido esto de acá hacia adentro. Y ataco con los dos al mismo tiempo. Para terminar de invadir. De hecho, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de una vez. No debería hacerlo tan rápido porque estamos ocupando todavía. Y nuestra recuperación es bastante limitada. Ahora no es necesario ir con todos. Así que vamos a Orest. Y regresamos. O sea, la puedo llegar a perder si la juego mal, sí. Pero yo que estoy encerrado. O sea, si la juega algo que no sea la IA. Pues está perdidísimo esta guerra, en verdad. Hasta que no desaparezca estos 15k de aquí. No puedo mover estos de acá. Tengo que recuperarme, amigo. No puedo entrar en otra guerra. No puedo entrar en otra batalla ahorita. Tengo que recuperarme en algún lado. Entra, 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 entra en la batalla. Entra en la batalla. Entra en la batalla. Vale, si entran en la batalla estos 40k de aquí están muertos. Vale, se murieron. Oh my god. Ah, 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 ah. Ah, ahora vamos a sacar los que estén medianamente bien de aquí. Estos 10k de aquí. No, estos de acá no. Los 20k, son los 20k. Son los 20k. Eh, los 22k. Vale. Vale, desaparecieron esos de ahí. Ok. Eh, adquirir Bretaña. Me sirve. Eh, agarramos todo lo que hemos ganado. Y, eh, me comentan que... Me comentan que se busca rival en el mundo, eh. O sea... Ok, vamos bien, vamos bien. Estos barquitos por acá. Hay alguna base naval aquí. Sí, hay una base naval level 3 en Brest. Esto va a ser una bola de nieve interesante porque, bueno, ahora nos vamos a empezar a ir de lado y lado. Vamos a atacar a Francia a cada rato. Y atacamos a Francia a cada rato. Significa industria. Y que gran parte de esa poderosísima y legendaria industria de 130 a 122 pase para mí, puede significar que regrese al top 1. A no ser de que, bueno, me... Uh, amigo, pero... Pero, 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 pero... Pero, 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 no se suponía que esta gente era débil en la industria, amigo. Tiene 842 puntos de industria, what the fuck. Gracias por ver el video.